La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nuestra ciudad es fuerte, estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios Abran las puertas a todos los que son justos Dejen entrar a los fieles Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna Él humilla a los orgullosos y derriba a la ciudad arrogante Él la echa al polvo Los pobres y los oprimidos la pisotean y los necesitados caminan sobre ella Sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado Tú eres Dios Haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos Señor, muéstranos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre Te busco por la noche, en la mañana, te busco de todo corazón Pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto Tu bondad con los malvados no los lleva a hacer el bien Aunque otros hagan el bien, los malvados siguen haciendo el mal Y no les importa la majestad del Señor Oh Señor, ellos no prestan ninguna atención a tu puño levantado Demuéstrales tu fervor por defender a tu pueblo Entonces quedarán avergonzados que tu fuego consuma a tus enemigos Señor, tú nos concederás la paz En realidad, todo lo que hemos logrado viene de ti Oh Señor, oh nuestro Dios Otros nos han gobernado Pero tú eres el único al que adoramos Aquellos a quienes servimos antes están muertos y bajo tierra Sus espíritus difuntos nunca volverán Tú los atacaste y los destruiste Y hace tiempo que pasaron al olvido Oh Señor, tú hiciste grande nuestra nación Así es, tú nos hiciste grandes Tú extendiste nuestras fronteras Y te damos toda la gloria Señor, en nuestra angustia te hemos buscado Baja la carga de tu disciplina Hemos orado Como la mujer embarazada se retuerce y grita de dolor Mientras da luz Así estábamos en tu presencia, Señor También nosotros nos retorcemos de agonía Pero nuestros sufrimientos no resultan en nada No le hemos dado la salvación a la tierra Ni le trajimos vida al mundo Pero los que mueren en el Señor vivirán Sus cuerpos se levantarán otra vez Los que duermen en la tierra se levantarán Y cantarán de alegría Pues tu luz que da vida Descenderá como el rocío Sobre tu pueblo En el lugar de los muertos Ve a tu casa, pueblo mío Y ponse rojo a tus puertas Escóndete por un breve tiempo Hasta que haya pasado el enojo del Señor Miren, el Señor viene del cielo Para castigar a la gente de la tierra Por sus pecados La tierra no seguirá escondiendo a los asesinados Los sacará a la vista de todos Gloria a Dios Qué preciosa palabra en esta mañana Vamos entonces a orar Para comenzar este servicio Para comenzar este tiempo de alabanza Y para comenzar esta palabra Que el Señor trae Para escuchar esta palabra Que el Señor trae en esta mañana Oramos Señor Te damos gracias en esta mañana Gracias Señor Porque podemos reunirnos en esta segunda etapa Gracias Padre glorioso Porque podemos estar aquí Señor En la familia de la fe Oramos Señor en esta mañana por tu iglesia Te pedimos por los que están enfermos Por los que están en necesidad Por los que están en situaciones difíciles Señor Tú eres nuestro pastor Y tu palabra dice que nada nos faltará Señor gracias Porque tu palabra dice también Que por tus llagas Fuimos todos sanados Oramos Señor Por los que están en esta mañana Que no te conocen a ti Señor En dolor Por los que están en situaciones difíciles Porque los que han tenido pérdidas Por sus seres De sus seres queridos Señor Oramos Padre glorioso Para que traigas paz a sus corazones Para que traigas perdón Para que haya reconciliación Señor En esta mañana Oramos Señor Por la paz de la ciudad Porque en la paz Señor De la ciudad Está también nuestra paz Oramos Señor Por esta nación Y te pedimos por los que están en eminencia Señor Para que puedan tomar decisiones sabias Decisiones justas Oramos Señor Por aquellos que en esta mañana Señor No tienen una razón para continuar Para que en el camino te encuentren Señor Y tú les des paz Y tú les des deseo de vivir Y tú les des esperanza Y tú les des confianza Señor Y haya Señor Fortaleza nuevamente en sus vidas Oramos hoy Señor Y te pedimos Porque en esta mañana Dios Nuestro agradecimiento Señor En adoración pueda llegar a ti Y te damos gracias Señor Por esa palabra que traes a nuestras vidas Gracias Padre glorioso En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Dios les bendiga iglesia en esta mañana Pueden sentarse Gloria a ser el Señor Dios bendiga a los que nos están viendo Y escuchando a través de YouTube Facebook Live Venimos esta mañana a adorar el nombre del Señor ¿Cuántos saben que Dios es nuestra fortaleza? Amén Cantamos esa alabanza en esta mañana Gracias Padre glorioso 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 Y cantaré, porque el sonido, mi refugio, el Dios de misericordia, yo cantaré de tu poder, te alabaré de las ganas, tu misericordia, tu misericordia, porque el ha sido mi paro, mi refugio, en el día de tu vida, yo cantaré, Señor, de tu amor. Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Y cantaré, porque el sonido, mi refugio, el Dios de misericordia, yo cantaré de tu poder, te alabaré de las ganas, tu misericordia, tu misericordia, porque el ha sido mi paro, mi refugio, en el día de tu vida, yo cantaré, Señor, de tu poder, te alabaré de las ganas, tu misericordia, mi refugio, mi refugio, mi refugio, el Dios de misericordia, yo cantaré de tu poder, te alabaré de las ganas, tu misericordia, ¡Gracias! 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 Cuando alzo, mis manos, tú me das la victoria. Cuando alzo, mis manos, tú me das la victoria. Cuando canto, para ti hay libertad. Cuando pienso en tu grandeza, siento tu presencia. Y al estar en tu presencia, yo encuentro paz. Yo encuentro paz. Cuando alzo, mis manos, tú me das la victoria. Cuando canto, para ti hay libertad. Cuando pienso en tu grandeza, yo siento tu presencia. Y al estar en tu presencia, yo encuentro paz. Yo encuentro paz. Cuando alzo, mis manos, tú me das la victoria. Cuando canto, para ti hay libertad. Cuando alzo, mis manos, tú me das la victoria. Cuando canto, para ti hay libertad. ¡Gracias! 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 Por eso es que nos gozamos cuando estamos dentro de la presencia del Rey. ¡Amén! Lo dice Tu nombre. Hay un bonito que dice así. Aunque un ejército acambe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras Yo estaré confiado ¿En quién? En mi Jesús Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Aunque contra mí Se levanten guerras Yo estaré confiado En mi Jesús Y aunque contra mí Se levanten guerras Yo estaré confiado En mi Jesús Y aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Y aunque contra mí Se levanten guerras Yo estaré confiado En mi Jesús Y aunque contra mí Se levanten guerras Yo estaré confiado En mi Jesús Y aunque contra mí Se levanten guerras Yo estaré confiado En mi Jesús Y aunque un ejército Y aunque contra mí Se levanten guerras Yo estaré confiado En mi Jesús Y aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Y aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón No temerá Y aunque contra mí Se levanten guerras Yo estaré confiado En mi Jesús Y aunque contra mí Se levanten guerras Yo estaré confiado En mi Jesús Y yo estaré confiado En mi Jesús Y yo estaré confiado En mi Jesús Y aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Acampe contra mí No temerá Acampe contra mí No temerá Mi corazón Y aunque contra mí Se levanten guerras Yo estaré confiado En mi Jesús Y aunque contra mí Se levanten guerras Yo estaré confiado En mi Jesús Y aunque contra mí Acampe contra mí No temerá Mi corazón Y aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Y aunque contra mí Se levanten guerras Yo estaré confiado En mi Jesús Y aunque contra mí Se levanten guerras Yo estaré confiado En mi Jesús Y 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 yo estaré confiado En mi Jesús mi corazón. Aunque contra mí se levante entera, yo estaré confiado en mi Jesús. Y yo estaré confiado en mi Jesús. Y yo estaré confiado en mi Jesús. Yo estaré confiado en mi Jesús. Que Dios te bendiga. Alabados al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Alabamos el nombre de nuestro Dios para siempre. Aleluya. Es cierto que estamos en una nueva normalidad. Pero hermanos, la nueva normalidad no nos puede quitar el gozo del Señor. Así que bienvenido a la casa del Señor. Yo decía con los que venimos a la casa del Señor, me alegré y estuve feliz porque estábamos juntos en la casa del Señor. A ver, yo sé que no nos podemos abrazar, por lo menos todavía. Pero desde lejos podemos decirle, mi hermano, te amo. Allí, allí donde usted ve un hermano, te amo, hermano. Qué bueno que estés en la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor, iremos. Gloria a Dios. Esta mañana está con nosotros Freddy. Freddy, bienvenido. Él es nuestro hermano, ya de tiempo atrás. Viene desde Miami, se está instalando aquí en Orlando. Y está en ese proceso de amoldarse a la ciudad de Orlando. Después de estar en Miami, Orlando es un pueblito, ¿verdad? Pero es un buen pueblo. Aquí hay buena gente. Mira alrededor. Esta es buena gente. Y esta mañana también nos da mucha alegría darle la bienvenida a Pedro, a Mari. Viene desde Chile, a Téreo. Yo sé que ahora está pasando la primavera y no hay tanto frío, pero una cosa sí le digo. Aquí en Florida difícilmente hace frío. Así que bienvenidos. Y oramos para que el Señor pueda guiarles en esos proyectos y en lo que Dios ha puesto en sus vidas. Amén. A los hermanos que están en los medios, a través de las plataformas virtuales, les saludo en el nombre del Señor. A cada hermano que está desde su casa y que aún no puede llegar. Estamos en la segunda fase de lo que es retornar al templo. Esperamos que ya para el 21 de junio todos los hermanos volvamos a estar en casa. Por supuesto tenemos que seguir las instrucciones y la normatividad que nos señala el condado. Pero esperamos que para el 21 de junio ya podamos estar nuevamente en casa. Y oramos para que así sea. Oramos y hemos estado trabajando para esto. Nos hemos alegrado, nos hemos gozado en la adoración y en la alabanza. Gracias mis hermanos Anthony. Te ves muy bien ahí. Gracias por acompañarnos. Y tenemos, Freddy también es un buen baterista. Así que en su momento vamos a también a dejarlo que haga su debut por acá. Gloria a Dios. Hemos venido a escuchar palabra de Dios. Amén. Amén. Y queremos que Dios nos hable. Gloria al Señor. En medio de todo lo que ha sucedido necesitamos una palabra que nos guíe, que nos oriente, que nos comporte. Y quiero hermanos tomar una porción de las escrituras que está en Isaías capítulo 26 verso 3. Este texto para mí es uno de los favoritos de las escrituras. Aún cuando voy a tomarlo de inicio de base y el tema que queremos trabajar en la paz de Dios, echando fuera el temor. Esos temores, esa ansiedad, esa incertidumbre la que vivimos. Hoy yo quiero decirle hermanos que por encima de cualquier temor, por encima de las incertidumbres que nos está deparando estos tiempos, cuando uno tiene paz de Dios en el corazón, las cosas pueden ser mejor. Amén. Así que voy a pedirle que estén ahí todavía sentados. Luego vamos a levantarnos. Hoy tenemos la administración de la Santa Cena y quiero que tengamos este momento de quietud y de reflexión. Así que solamente déjeme citar las escrituras en Isaías capítulo 26 verso 3. La palabra del Señor dice así, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se entera, porque en ti ha confiado. Cerremos un momento nuestros ojos. Oremos. Y digámosle al Señor y al Espíritu Santo, habla mi corazón, ministra mi vida, trata Señor Dios con mis circunstancias, tú me conoces. Conoce Señor Dios los temores que llevo dentro. Conoce las circunstancias por las que actualmente estoy pasando. Tú que me conoces Señor Dios, habla mi vida, ministra mi corazón, tócame Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero comenzar hablando acerca de las emociones, de aquellas emociones que llamamos temor, miedo. Son emociones que generalmente no podemos controlar. Piensa en esto, si usted está en su casa, deja la puerta abierta, o de pronto una oficina, quede hacia la calle y deja por un momento la puerta abierta. Y en ese momento, por esas circunstancias de la vida, entra un león. Me imagino que la primera reacción nuestra, la primera emoción que va a surgir es temor, llevándonos al pánico. Por supuesto que eso es una reacción más que natural y no la podemos controlar. Y a menos de que nosotros seamos domadores de leones, hermanos, vamos a sentir esa sensación que va a inundar todo nuestro cuerpo. Y vamos a reaccionar. Las reacciones al miedo, al temor, a las circunstancias desconocidas y que nos sorprenden, normalmente nos permiten o bien prepararnos para defendernos para la lucha o en otras formas hasta huir ante esas situaciones que no podemos controlar. Recuerdo, como ustedes, de pronto, pero yo recuerdo que tuve que verlas en algún momento de mi vida con el asunto del temor, del miedo, de la impotencia, del palco. Estaba más o menos comenzando mi secundaria, lo que aquí conocemos en Middle School. Tenía unos 12, 13 años. Y en ese juego de niños, en franca libre, porque tengo que recalcar que en franca libre, traduzco para los que no entienden el concepto franca libre, es en buena lucha, en pelea legal. En ese juego de niños, en una habilidad de destreza, de manos, gané una partida al bravucón del barrio. Era un jueguito de monedas. El caso es que logré sacarle, en franca libre, recalco, aquel bravucón, su tesoro, sus monedas preciadas. Y ustedes saben qué sucede cuando se le quita a una fiera su comida. Pelea. Pues aquel muchacho se levantó así con ese estilo de, no me vas a dejar aquí. Me amenazó y me dijo, tienes que jugar conmigo esta última partida. Ah, hermano, nunca me había sentido tan bien haber ganado aquella partida, porque no le había ganado a cualquiera. Era al bravucón del barrio. Él estaba un poco humillado ante sus amigos. Así que me exigió que yo tuviera que jugar con él esa última partida. Así que con ese aire de triunfo, le dije, pues no. Y él se fue parando, amenazándome. Y aquel instinto de conservación que uno suele tener cuando se da cuenta que no puede hacer frente a quien viene contra uno y que quiere más fuerte. Aquel muchacho era un goliath para mí. Así que en esa reacción yo sentí como mi adrenalina llenaba el cuerpo y que inmediatamente infundía una fuerza y una energía sobre mis piernas. Así mis piernas empezaron a correr porque entendí que era el momento de huir. Y cuando empecé a correr, aquel muchacho corrió tras de mí hasta tratar de alcanzarme. Y afortunadamente, cuando ya me iba a echar mano, entré a mi casa y no me pudo ver. ¡Uf! ¡Qué susto! Pero de allí en adelante, aquel joven que se había quedado con la herida, con su orgullo herido, se apostó cerca a mi casa. Y no, día tras día, no faltaba un día en que el muchacho en cualquier momento del día, cuando menos lo esperaba, estaba allí, esperando. Por supuesto, que de allí en adelante, para mí los días fueron pesadillas. Yo no sabía realmente cómo enfrentar la situación. Y la verdad, me daba vergüenza contarlo a mis padres, porque yo podía decirle a mis padres que este muchacho, que para mí era un gigante, aun cuando realmente era más pequeño que yo, pero como era el barabucón y siempre estaba pegándole a todo el mundo y por más que era pequeño, a todo mundo le ganaba las peleas, entonces se ganó la fama. Realmente, hermano, o sea, cuando era pequeño lo veía yo gigante. El caso es que pasaron, no días, semanas, meses. Este muchacho me perseguía. De casa a la escuela. Y de la escuela a la casa. Tenga la certeza que él no tenía más nada que hacer que perseguir. Esa era su finalidad. Era el mismo diablo. Ustedes saben, ese texto de la Biblia que dice que el león rugiente anda buscando a quien devorar. Bueno, ese era el diablo buscando a devorarme a mí, a acabarme. Por alguna situación, siempre, hermanos, le ganaba en la carrera y nunca podía alcanzarlo. Pero yo no tenía paz. Yo no tenía paz. Tenía que estarlo velando. Cuando iba a salir de la casa tenía que asomarme por todo lado. Era una crisis cuando mi madre me pedía que tenía que salir a hacer alguna vuelta, algún mandado. Para mí eso era una crisis. Hasta que finalmente, un día, No, no piensen, hermanos, no lo mató un carro, no lo llevaron preso, nada de eso, no. Pero un día mi padre llegó después de su trabajo y yo escuché las palabras más maravillosas que en ese momento había escuchado. Mi padre dijo, he conseguido una nueva casa y en dos, tres días nos vamos de este barrio. Oiga, hermano, yo sé que mi padre dijo otras cuantas cosas, pero a mí me quedó en mis oídos y en mi mente esa frase, nos vamos de este barrio. Mi alma volvió a descansar, volvió a respirar y, ay, por fin voy a volver a la normalidad. Yo fui el que primero empacó unas cosas y estaba listo para poder salir y trasladarnos a la nueva casa. Eran algunas cuadras, pero definitivamente un lugar muy diferente y un tanto distante a donde nosotros vivíamos. Vivíamos en una pequeña ciudad, en una villa, más o menos eran unos 25 mil habitantes. Así que cuando nos trasladamos, mi vida otra vez comenzó. Gracias a Dios. Pero usted sabe lo que pasa. ¿Usted conoce ese adagio que dice el pueblo pequeño, infierno grande? Mis hermanos, el infierno volvió a vivir. Porque cuando nos cambiamos de lugar, de casa, de barrio, de localidad, el muchacho sabía dónde yo estudiaba. Así que un buen día cuando yo iba saliendo, casi de frente me lo encuentro, yo quedo paralizado, no podía, no sabía qué hacer. Y en medio de la multitud yo me confundo y salgo corriendo. Y desde ese día otra vez comenzó mi calvario, mi pesadilla, porque este muchacho empezó a hacerse. Y la verdad, no sabía qué hacer. Era religioso, pero no esos religiosos sociales que va a la misa porque los padres lo digan. Era esa tipo de... Pero créanme, hermanos, empecé a conocer todos los santitos que había por allí y a ponerle velitas a todos los santitos. No sabía qué hacer. Un buen día. Una vez de la esquina. Lo veo caramba. Aquel día, y aquel muchacho, me agarran por el cuero, por la camisa, y yo siento como se va subiendo su mano la que tenía libre para darme el golpe final. Yo pensé en mi vida, acabo aquí, y hasta aquí llegué. Pero no sé si fue reacción misma. Empecé a hablar y empecé a decirle cosas como, bueno, nosotros ya somos grandes, no somos niños. Eso que pasó es una tontería, era un juego de niños. Nosotros somos personas ya grandes, somos hombres y podemos resolver esto de otra manera. muchachos, muchachos, le quedaron bien, y me dijo, ¿sí saben que sí tiene un beso? Y empecé a hablarle, y le dije, tengo que ir a hacer aquí una vueltita, ¿me acompañas? mis compañeros, y charlamos. Y desde ese momento, ese muchacho fue mi mejor amigo. Es más, nadie podía meterse con esto porque Banegas, el enemigo, se convirtió en indivisible. Por supuesto, hermanos, fue una anécdota de niño, pero aprendí a que a los problemas hay que meterle la cara, hay que ponerle frente, hay que resolverlo. Porque muchas situaciones en nuestra vida, temores y miedos, nos paralizan y no nos dejan avanzar porque sencillamente estamos escondiéndonos, ocultándonos. Tenemos que levantarnos y darles cara del frente. Si eres de las personas que todavía están pensando qué va a ser de tu vida, toma la resolución de levantarte, de enfrentar la vida con gallardía, con valentía, pero enfrenta la solución a tu situación. Deja de esconderte de los miedos, de los temores, que finalmente los hombres son hombres y pasa. Por supuesto, hermanos, yo tengo que decirles yo no era una persona elocuente, pero ese día me volví diplomático. Ese día yo saqué lo mejor de mi repertorio, tal vez la misma situación de desesperación me hizo reaccionar, pero fue bueno. Ahora bien, no era este mi mayor problema. Tiempo después descubrí que había un gran problema, un problema mayor, que había otro enemigo mayor al que yo tenía que enfrentar y que ese enemigo no lo iba a solucionar ni con buenos discursos, ni con una buena sonrisa, ni con diplomacia. Para enfrentar ese enemigo necesitaba el poder de Dios. Porque descubrí que había un enemigo que la Biblia dice que vino para matar, para untar y para destruir. Y cuando en apariencia era un buen muchacho, era un buen basquetbolista, era el, en este cuerpo pequeño, pero yo era el armador del equipo de basquetbol de mi colegio y el equipo de basquetbol de mi colegio era uno de los mejores de la región. Así que yo figuraba, tenía cierta fama, pero por dentro venía mi calvario, era miserable. Sabía que las cosas no estaban bien, las cosas que pensaba y hacía no agradaban de todo al Señor. Y contra esa presión, contra esos miedos, contra esa situación, no tenía cómo enfrentarme. Hasta que un buen día conocí al que todo lo fue. Rendí mi vida al Señor. Y la primera sensación que yo recuerdo tan perfectamente en mis hermanos es la paz que vino a mi corazón. Una paz como nunca la conocí. Esa paz que toca nuestras vidas y nos transforma. De eso esta mañana hermanos yo quiero hablarles. En la Biblia nos habla de algunos personajes que tuvieron mucho temor. Déjenme recordarles de Adán. La primera sensación, la primera emoción que experimentó Adán y Eva después de que pecaron ¿saben qué fue? Temor. Temor. Cuando Dios se aparece para hablar con ellos, para tener comunión con ellos, Dios dice ¿dónde estás? El hombre dice ¿tú ven? Eso es lo que resulta hermanos cuando el pecado toma nuestras vidas, controla nuestras vidas, cuando el pecado controla nuestros pensamientos. Sabemos que algo está mal y común, nuestro espíritu está intranquilo, nuestra alma está en conflicto, la reacción es temor ante lo grandioso, ante lo que es majestuoso, ante Dios. Tuve miedo. Y si seguimos mirando algunos otros personajes de la Biblia nos daremos cuenta que la sensación fue igual. ¿Recuerdan de Jacob? ¿Qué nos dice la Escritura? La Biblia, la Palabra de Dios que es una guía enorme para nuestra vida no solamente nos narra sobre las situaciones por las que estos hombres pasaron pero nos dice algo más, nos dice que el Señor que es bueno nos ayuda a enfrentarnos en medio de los problemas y de las circunstancias de la Biblia. La palabra de Dios dice el Salmo 26.3 este es algo que estamos considerando pero nos dice que el Señor que es bueno nos ayuda a enfrentar mi ofensamiento en medio de los problemas y de las circunstancias de la Biblia. Dice el Salmo 26.3 este es algo que estamos considerando perdón Isaías 26.3 Tu guardarás en completa paz es un estado de libertad cuyo pensamiento es los tumultos del alma en ti. Es una perfecta armonía reinando en el interior. ¿Qué entendemos por perfecta paz? Chalón es una palabra que contiene la idea de buena salud es un estado de libertad de manera de los tumultos del alma que denota una salud espiritual y cuando hay salud espiritual significa que está libre de discordias en el alma no da lugar a los celos ni a la envidia no hay no hay una sensación de descontento por la vida ni descontrol de las cosas es es carente de egoísmo no le da ocasión ni al orgullo ni a la intolerancia esa perfecta paz que nos señala Isaías 23 es una paz que es perfecta en calidad es decir una paz como ninguna Jesús dijo mi paz les doy no como el mundo la da una paz que viene del cielo esa paz hermanos que es perfecta es en cantidad dice las escrituras que tú guardarás en completa paz no hay un límite específico Dios nos da la paz que nosotros necesitamos para poder enfrentar las circunstancias más difíciles de la vida esa paz es constante el Señor constantemente nos alienta nos levanta en medio de las circunstancias difíciles por las que nosotros podamos pasar el apóstol Pablo nos dice en diferentes partes hermanos que Dios nos ha ayudado en medio de las adversidades de la vida mire hay tres versículos incluyendo este que yo quiero que consideremos primero aquí Isaías 26 3 nos dice hermanos que es Dios el único que tiene el poder para darnos paz y hay dos condiciones tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere una tiene que ver con Dios si se da cuenta este versículo nos rodea en la presencia de Dios comenzando tú refiriéndose a Dios guardarás en completa paz termina diciendo aquel cuyo pensamiento en quien en ti en otras palabras quien está en el centro de la voluntad de Dios quien camina con Dios va a tener y disfrutar de paz pero por otro lado la paz es tanto mental como de corazón tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera dice proverbios como piensa el hombre así es él cuáles son los pensamientos que dominan tu mente tu corazón o cuáles son las creencias que tú tienes lo que tú piensas así eres si piensas que eres fracasado que no tiene las condiciones para salir adelante si el pensamiento que viene cada mañana a ti es de no poder hacer las cosas pues seguramente esto va a determinar tu vida si los pensamientos que tienes son de temor y de angustia eso va a determinar tu vida como piensa el hombre así es pero por el contrario si piensas lo que aquello que es bueno que tiene buen nombre que hay virtud alguna como nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 8 en adelante seguramente hermanos cuando llenamos nuestra mente de buenos pensamientos las cosas también van a cambiar un consejo hermanos un consejo con tantas teorías conspirativas que ahora se han levantado noten hermanos yo no digo que no estemos informados yo leo muchas cosas escucho evalúo pero me he dado cuenta que entre más teorías conspirativas siento más ansiedad y siento más temor mi consejo es hermano escuche pero quiple todo a través de la palabra de Dios vaya delante de Dios porque la Biblia dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento tercero si estás en el Señor si te mantienes en comunión con Dios no te digo que no lo sepas que te escondas que te alejes que te ocultes que el cuya no conoce pero sepa que por encima de estas circunstancias adversas la paz de Dios puede gobernar tu mente pero también dice no solamente tú guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado la confianza de tu corazón con la mente creemos pero con el corazón nosotros aceptamos deja que la paz de Dios inunde tu corazón porque cuando llega tu corazón controla entonces tu vida y esta mañana yo te pido que tú pongas tus pensamientos negativos aquellas situaciones que no están bien delante de Dios si es el pecado el que está dominando tu vida lleva tu pecado delante del Señor si son los temores y las angustias porque no sabes por qué te vienen lleva ese temor y esa angustia delante de Dios Dios pone paz en tu mente pero también lo pone en tu corazón alapado sea el Señor hay otros versículos que nos dicen también porque es que nosotros debemos tener paz el apóstol Pablo hablando a su hijo Timoteo allí bueno a su discípulo Timoteo él dice lo siguiente Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor pudiéramos también decir Dios no te ha dado espíritu de temor di conmigo Dios no me ha dado espíritu de temor si Dios no nos ha dado espíritu de temor que nos ha dado Dios el apóstol Pablo dice espíritu de amor espíritu de amor Juan en su primera epístola dice el perfecto amor echa afuera el perfecto amor echa afuera el temor así que el Señor nos ha dado poder pero también nos ha dado amor y nos ha dado dominio y esto es fruto de una vida que vive guiada por el espíritu de Dios se dan cuenta hermanos que nosotros podemos vivir una vida de paz cuando nos agarramos del Señor hoy es el día que volvamos otra vez nuestros corazones turbados angustiados delante del Señor los discípulos de Jesús estaban muy angustiados Jesús les había dicho voy a morir y la vida dice y la tristeza llena sus corazones pero allí en Juan capítulo 14 verso 1 en adelante Jesús dijo no se turbe vuestro corazón en otras palabras no se angustien no tengan temor no tengan miedo no se turbe vuestro corazón creen en Dios crean también en Dios porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas mire como el Señor nos traslada de este mundo terrenal lleno de conflictos a las mansiones celestiales lo que Jesús nos está diciendo tu vida vale tanto que tú estás destinado para la eternidad y no para quedarte enclavado o estancado en este mundo si vivimos solamente para esta vida hermanos la vida tiene cosas bonitas y Dios nos ha dado muchas cosas bonitas pero también vas a tener que enfrentar muchas situaciones difíciles si vives solamente para lo temporal te darás cuenta que lo temporal no satisface los más hondos deseos de tu ser pero si vivimos para la eternidad si ponemos nuestros ojos en el que todo lo puede el que no solamente puede matar el cuerpo pero puede echarle la arma al infierno la Biblia dice por eso teman a Dios no al hombre teman a Dios si ponemos nuestra confianza en Dios Él dice tiene una morada para cada uno de nosotros pero algo más hermoso y creo que la maravilla del cristianismo hermanos Jesús dijo para que donde yo estoy vosotros también lo maravilloso del cristianismo hermanos es que no tenemos un Dios que es lejano a nosotros un Dios que es indiferente a tus circunstancias a tus necesidades a tus problemas lo maravilloso del mensaje del evangelio es que Dios se ha acercado a nosotros se ha acercado para cuidar para proteger a la vida comencé hablándoles de mí voy a terminar hablándoles de mí pero quiero compartir con ustedes un sueño que le he hablado con dos o tres hermanos y me pareció esa clase de sueños que uno no quiere despertar si ha tenido esa clase no, no, no quiero despertar no, no quiero despertar en el sueño estaba en casa de mis hermanos Moreno Ana Lucia hermano lejos en este sueño había una pareja muy amigos de ellos esos amigos que mis hermanos tienen de toda la vida amigos muy íntimos estaba también un querido amigo mentor pastor un líder de la iglesia de Dios el hermano pagano estábamos allí reunidos en la sala de la casa de nuestros hermanos así que en un momento de charla una charla muy amena estábamos allí compartiendo muy alegremente me levanté y dije vamos a hablar así que todos empezamos conmigo y en un momento yo percibí que la presencia de Dios estaba allí estaba frente a mí yo no puedo decir cómo era el rostro ni me lo pregunten porque no no percibí el rostro pero yo sabía que era el Señor yo lo sabía me dice ¿qué tienes esto? ¿qué le pasa? tú sabes Señor la iglesia esto es la pandemia ahora con tantas situaciones de manifestaciones de violencia Señor tú sabes que esto es un caos y Señor yo no veo que tú hagas algo que tú intervengas nos sentimos solos Señor yo no sé qué hacer yo no sé cómo lidiar con la iglesia yo no sé cómo en todo esto y empecé a descargar mi queja mis temores mis angustias el arte del Señor me dijo nada el caso es que me levanté de allí porque de pronto entendí ¿y quién soy yo? ¿quién es este barro para decirle al alfarero haz con el barro como a mí me parece? y me sentí dolido me sentí avergonzado por ese atrevimiento por esa soberbia de tener que decirle al Señor del Universo al Creador de todo cuanto existe y hay al que nos ha dado todo mi atrevimiento de pedirle explicaciones y exigirle que interviniera en medio de esta situación me vi regresando a un lugar allí una silla que había allí una sala y me senté pero con ese dolor y con esa vergüenza de haberle me haberme atrevido a decirle al Señor estas cosas y veo que el Señor viene hacia mí nuevamente pero esta vez entre sus manos trae una cesta una cesta con paz y yo voy a hablar porque quería expresar y pedirle perdón y el Señor estoy avergonzado perdóname por este atrevimiento yo no soy nadie y el Señor calla me calla no me deja seguir me dice yo conozco el corazón y me ofrece la cesta llena de panes de chico hermanos a mí me fascinaba una clase de panes especiales que preparaban mis mis tías mi abuela cuando había cuando había esa esa hormigada de panes hermano no había para mí mayor manjar que poder ir a probar las delicias pues eso era lo que estaba allí en ese canazo lo más lo que a mí más me agradaba y el Señor se acerque y dice esto es un gran y de ahí se acabó el sueño se me acabó el sueño no alcancé a probar los pares pero la lección que hablé se decía el Señor lo que yo entendí hermano es independiente independientemente de nuestras necedades de nuestros atrevimientos de nuestras fallas independientemente de eso Dios nos ama y nos ama de forma incondicional no importa cuánto has fallado no importa cuánto has hecho pero el Señor aún sobre todo ello te ama y te ama incondicional es más hermano nosotros pedimos razones la verdad es que no hay razones no Dios no tiene que no razones pero yo si te digo que cuando Dios viene a ministrar nuestra vida no solamente nos da lo que necesitamos pero nos da justamente aquellas cosas que necesitamos porque nos conoce nos conoce también la Biblia dice tiene todos los cabellos de nuestra cabeza contados por supuesto alemán o conde pues no va a ser muy difícil contar el cabello pero la mayoría de nosotros ya con eso tomamos un tiempo Dios nos conoce tan bien que conoce nuestros más impulsos tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en él solo en él hemos confiado cierra tus ojos vamos amado yo te alabo en esta mañana que tú eres Dios bueno tú eres Dios sano tú eres un Dios tan lleno de amor y de bondad que no nos da solamente lo que necesitamos pero mucho más allá y nos da justamente aquellas cosas que tú sabes que tanto nos agrada cuando caminamos dentro de tu voluntad Señor aquí están mis hermanos en el templo gracias te damos Señor porque nos permite es otra vez retornar al templo yo bendigo a los que están aquí pero también allí están mis hermanos en sus hogares aquellos que todavía Señor por diferentes diferentes circunstancias no han podido llegar a esta tu casa pero allí desde aquí Señor los bendigo allí donde ellos están en la sala de su casa tal vez en la sala del hospital Señor donde esté Padre Santo yo los bendigo y oro y oro Señor Dios para que los que estamos aquí como los que están allá oro para que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento guarde Señor nuestros corazones Padre Santo convierte los temores y las angustias en esa paz profunda y la paz que tú nos das es tu misma presencia donde está tu presencia Señor no falta nada donde está tu presencia Señor está tu reino y donde está tu reino Señor Dios todo lo tenemos gracias Jesús gracias Señor por ministrar nuestras vidas por consolarnos por levantarnos en el nombre del que es todopoderoso del que es eterno del que es misericordioso y del que ha perdonado nuestros pecados y nuestras iniquidades oramos amén y amén alabados el Señor puedes darle un aplauso al Señor que bueno nuestro Dios amén que bueno nuestro Dios antes vamos a participar de la cena del Señor pero antes de participar no sé si los que estamos aquí necesites una oración especial yo quiero hacer una oración como estamos por aquello de guardar la distancia social estamos teniendo ese cuidado con el que levantes tu mano allí donde estás yo quiero solamente saber de tu necesidad y si hermano allí que tú que estás a través de las redes sociales a través de esta página virtual si estás allí tienes una necesidad levanta tu mano allí donde estás yo quiero orar por tu necesidad Señor amado en el nombre de Jesús oro por la necesidad de mis hermanos en este día que tú te glorifiques ahora Señor Padre Santo te presento a cada hermano y hermana que está pasando por una situación de enfermedad gloríficate gloríficate Señor quiero recordarte Señor Dios así como oramos ayer Señor hoy como iglesia presentamos a Bina Señor sánala levántala Señor del lecho de enfermedad pero Señor Dios salva su alma que ella pueda tener paz contigo sobre todas las cosas oramos Señor Dios por ella por su familia que Señor está expectante pero también Padre mío está temerosa por lo que pueda pasar Señor Dios trae paz sobre sus corazones por cada hermano que está aquí Señor Dios pasando dificultades sean Señor Dios financieras sean de salud o sea Señor Dios ese temor y esa angustia del alma en el nombre de Jesús solo Señor Dios para que tengan tu paz y tu presencia en sus vidas ayútanles en el nombre de Jesús bendice a los que están a través de las redes virtuales Señor allí aquellos que tienen su mano levantada que ahora mismo Señor suceda el milagro Dios el milagro de sanidad el milagro de provisión para sus vidas el milagro Señor Dios que es sobre todo milagro el del nacer el de conocerte el de tener paz contigo en el nombre de Jesús oh Señor amén y amén alabado sea el Señor voy a pedirle a mi esposa que pasen por aquí a mano voy a pedirle a mano David también por favor que pasen por aquí vamos a ministrar la cena del Señor esta mañana vamos a estar ministrando la cena del Señor gloria a Dios mano David la bondad tome tome los elementos de la cena del Señor y los vamos a presentar en el nombre del Señor bendito Dios en el nombre de Cristo Jesús damos las gracias Señor amado por este privilegio esta bendición que nos da en el Señor gloria Señor de tomar estos alimentos espirituales simbólicos Señor con el único propósito Señor amado de recordar la muerte de nuestro Señor de Jesucristo gracias te damos Señor un este privilegio que nos da para tomar estos alimentos en el nombre de Cristo Jesús Padre lo de la gracia Señor te pido que no permitas que ninguno de nosotros podamos tomar estos alimentos espirituales y indignamente con la palabra de nuestro Esposito me impide amén aleluya hermano entreguenle la bandeja al maravilla gracias hermano también mi esposa va a pasar puesto por puesto para entregar la comunión entregar la copa de la cena del Señor hermanos por favor la Biblia dice examinémonos si usted tiene comunión con el Señor participe de la cena del Señor participe de ella si siente que aún no necesita trabajar con el Señor que Dios obre su vida que le falta discernimiento pues nos gustaría que en otra ocasión pudiera participar de esta cena del Señor pero como quiera quiero esta mañana bendecir su vida porque esta es la cena de los santos como dicen las escrituras cuando el Señor antes de ser entregado tomó el pan y lo compartió con sus discípulos así que vamos a participar de la cena del Señor hermanos en casa les había enviado mensaje para que usted prepare los elementos de la cena del Señor vino una galletita de soda y desde casa preparese hermanos para juntos poder participar de este momento especial alabados el Señor aleluya gloria a Dios vamos a entonar una alabanza de adoración mientras nos preparamos para participar de la cena del Señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios en ti confía mi corazón en ti reposa mi alma mi ser descansa en ti puedo ser feliz en ti confía mi corazón en ti reposa mi alma mi ser descansa en ti puedo ser feliz en ti confía mi corazón en ti reposa mi alma mi ser descansa en ti puedo ser feliz en ti confía mi corazón en ti reposa reposa mi alma mi ser descansa en ti descansa puedo ser feliz en ti si aleluya aleluya tu perfecta voluntad en ti en ti en ti confía mi corazón confía en ti confía reposa mi alma mi ser descansa en ti si puedo ser en ti en ti en ti confía confía mi corazón en ti en ti en ti en ti aleluya aleluya en ti confía mi corazón en ti confía reposa mi alma mi ser mi ser descansa en ti no puedo ser feliz una vez más me lo descansa en ti confía mi corazón en ti reposa mi alma y se descansa en ti reposa mi alma y se descansa en ti puedo ser feliz en ti solo en ti para amados ser Dios porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor es una noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí participen del pan hermano, hermano así mismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y debieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que el tenga participe de la copa del Señor alambamos 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 gracias conmigo 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 porque tú eres la roca inconmovida entre los cielos pongo mi confianza en ti porque sólo tú me puedes llevar más allá aún de la muerte pongo mi confianza en ti porque sólo en ti estoy feliz me voy a sentir conmigo conmigo Mi corazón en ti, me posa mi alma y sé. Sanza de mí, puedo ser feliz. ¿En quién? En tu alma y sé. Solo en ti, Jesús. Solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor. ¡Díselo! ¡Oh, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Santo eres! ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Le damos gracias a Dios, ¿verdad? por estar aquí esta mañana, gozoso. ¡Levánense, hermano! Le damos gracias a Dios porque hay muchos que están ahíポiviendo que no pueden estar aquí, ¿verdad? No pueden y quieren, necesitamos aprovechar este momento y adorar a Dios, adorar a Dios porque Él es grande y nos ha dado esta oportunidad a nosotros, Señor. Esta mañana les pido que vayamos a 1 Corintios 16 y dice así la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, hace vosotros también de la manera que ordene en la iglesia de Galilea. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Le damos gracias a Dios, Señor. Esta mañana, Padre Santo, estamos aquí, Señor, adorándote, glorificando tu santo nombre, Señor. Y te pido, Padre Santo, que tú bendigas a cada uno de los hermanos de esta mañana que van a ofrendar, Señor, que van a dar un poquito de lo que ellos han recibido esta semana, Señor. Te pido, Padre Santo, que cada uno de los hermanos, Señor, que nos está viendo, Padre Santo, que tú los toques, Señor, que tú los bendigas, que tú bendigas sus hogares, sus trabajos, Señor, aleluya. Oh, Padre Santo, yo te pido que tú toques a cada uno de los que no están trabajando en este momento, de los que han perdido su trabajo, Señor, aleluya. Solo tú eres el único, Padre Santo, que nos provee, Padre Santo, el pan de cada día. En ti confiamos, Señor, aleluya. Oh, grande eres, oh, Padre Santo. Tú eres nuestro proveedor, Señor, aleluya. Tú eres el único, Padre Santo, que nos da todo lo que nosotros necesitamos cada día. Nosotros no estamos, Padre Santo, dependiendo de nuestro trabajo, sino de ti, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Esta mañana, Padre Santo, yo le pido a los hermanos que no están aquí, que vayan a su aplicación, así sea de Giflify o de Celi, que se lo van a poner ahorita en la pantalla, Señor. Que usted dé su ofrenda a través de ahí, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Y estos montes se moverán con su santo espíritu. Y estos montes se moverán con su santo espíritu. Y estos montes se moverán con su santo espíritu. Y estos montes se moverán con su santo espíritu. Y estos montes se moverán con su santo espíritu. Venga la bondad, venganos, ayuden a hacer esta oración. Iglesia, bendíganos. Y hermanos, igualmente allí desde sus casas, extiendan esta bendición. La oración de las mañanas va a seguir. El hermano Javier va a estar riéndonos Zoom para poder nosotros seguir con la oración de cada día. En las mañanas, el estudio del día miércoles igualmente lo vamos a llevar a cabo. Voy a estar desde Denver dando el estudio de Daniel capítulo 9. Así que vayan preparándose para este estudio. Y el próximo domingo estará con nosotros una predicadora casi internacional. Viene de Puerto Rico, pero es una tremenda predicadora. Así que Dios nos va a bendecir mucho. Y Dios mediante la próxima semana nos veremos nuevamente. Dios los bendiga. Hermano David, por favor, dirígenos esta oración. Gracias, hermana Mito. Amante, amantísimo Padre, gracias que damos un señor amado por las emociones que es raro sobre nuestra vida. Padre amado, en este momento, Señor, te presentamos a nuestro pastor, su esposa, sus hijos, su familia, Señor. Y te pedimos, Padre amado, que los bendiga grandemente. Tú conoces tus planes, Señor. Te pedimos de que los lleves, Señor, bajo tus buenos puertos, sus protecciones grandes. Señor, cuídalos en ese camino. Bendice su salida, bendice su entrada, su ademado. Cúbrelos, Señor, con tu sombra onipotente, poderosa, Señor. Le pedimos, Señor, que los aparten de todo mal, de todo peligro, de toda tentación, Señor. Guárdalo. Te lo pedimos a ti, Señor, porque sabemos de que tú eres nuestro Dios, el todopoderoso. Ellos son tus hijos, Señor, y sabemos confiablemente de que tú estarás con ellos en todo momento, Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y lo declaramos. Protegidos por tus hombros, por tus sombra onipotente, Señor. Amén. Amén. Gracias. Dios bendiga. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.